Las cosas tan calientes acá por Nuevo León Si quieres que haya un rato, no más para el fiesta No más pa' que guaches, ¿cómo está la movida? De este lado es donde se mueve, márgate la chida Las cosas tan calientes acá por Nuevo León Si quieres que haya un rato, no más para el fiesta No más pa' que guaches, ¿cómo está la movida? De este lado es donde se mueve, márgate la chida Me asignan la ponente, comandante de convoy Vamos a ver qué tranza sale en el día de hoy Hoy toca con los guachos salir a patrullar Con estos vantos que acaban para poder tranzar Todos van y se arman, se equipan hasta el tope Municiones al 100, a dar piso a quien provoque Salimos bien alerta, cuidándonos la espalda Todo si no te da, pero al chile nunca falta Y a la una de la tarde, y todo va tranquilo Nos paramos en él, se ven para comprar un queso Le aviso a mi gente que nos vamos a parar Ahorita le seguimos mientras hay que botanear Y a todos bien contentos, bien llenos y demás Ahora si lo que venga ya no vamos a parar Todos a las vivas por si quieren madrugar Salga lo que salga, aquí se van a topar Torcemos una toca, de esas que andan blindadas Todos pónganse vergas que esto me suena emboscada Andando por arriscos arma la persecución A bordo dos, tres vatos y corto se arma la acción Marcándoles el alto y uno de ellos pinca el dedo Le digo a mi conductor en corto compi, dale fiezo Que estos vatos ahorita se la van a pelar Pescándolos hasta me la van a querer mamar Un joto saca un puete, tiran por la ventana Y para mala suerte que le dan un camarada Mi banda que se prende, se arman los pelotazos Les damos un cerrón y se bajan bien armados Tirando a los pendejos como solo ellos saben Nosotros tiro a tiro, les partimos en su madre Malandros en el piso, la troca va hasta el trope Diez bolsas de mugrero, así que fumo en golpe Luego de decomisar, las tres armas y el mugrero Todos se quedan cabras, no trepan luego, luego El guacho bien clavado, dice como la ves Le digo pues diez bolsas, si se venden bien Resulta que el teniente encargado de operativo Dice no te la quiebres porque aquí yo soy hechido Si yo digo hay que darle, mis elementos jalan Por eso no hay problema, si es que quieres traficarla Le digo pues encuerto, vamos con la rebeca Es la que mueve hechido por estos lados da merca Yendo rumbo a su chante, nos topamos a su rato Dice la rebea de Juárez, dejando unos encargos Con él nos arreglamos, no hay otra pos de aquí Con tal que saque feria, por mí no hay pedo pues Nos vamos pa' su chante, dice métele en mi carro Le digo pero encuerto que nos tienen ubicados El vato saca feria, le doy algo al teniente Dice no seas berguero, también dale a toda mi gente Las cosas se calientan, mis copies que se prenden Todos cortan de artucho y se encañonan de frente Todos bien prendidos y que se arma la ráfaga Le dan a mi copy, camaradas de la infancia Dos, tres balas perdidas, inocentes que en el suelo En corto alguien se pega, el comando llega del cielo Desciende del aire y tu vida desentierra Gritan, pierden las armas, que aquí les cargó la verga Con todo la semana, nos ganaron esta vez No más pongas en ducha, que ya saldré después Las cosas tan calientes, acá por Nuevo León Si quieres caite un rato, no más para el fiestón No más pa' que guaches, cómo está la movida De este lado es donde se mueve, merga de la chida Las cosas tan calientes, acá por Nuevo León Si quieres caite un rato, no más para el fiestón No más pa' que guaches, cómo está la movida De este lado es donde se mueve, merga de la chida